Ah no, el combo de Twitch está súper encendido A la gente de YouTube, como digo, en cualquier momento Si se llegara a caer la transmisión por cualquier razón de copyright o algo en YouTube Una cena al Twitch, gracias a Dios no ha sucedido Pero a veces durante otras transmisiones ha sucedido Que se cae la transmisión por copyright Eso pueden encontrar en la descripción de este en vivo Pueden encontrar el Twitch, puedes clickearlo ahí Y únete a la vuelta Vamos a brincar al próximo tema Seguimos con el Live Review Y en el tema número 6 tenemos Narco ¡Vamos allá! Esta pintita entró buena, esta entró buena Estos temitas así me gustan Estos temitas así me gustan Cuando entra así con ese trap así sólido me gusta Vamos a darle para atrás Y vamos a ver qué lo que hay con Narco Todo el mundo haciendo el bello Se nota otro Anuel diferente Me estaba preocupando eso porque escuché el corito y estaba bueno Y yo dije bueno, ahora en los versos Espero que no venga con ese típico flow que se le hace fácil Espero que nos traiga algo diferente Y ahí cuando empezó con esa voz como que baja Y después se tiró esos flowcitos ahí Le quedaron duros Vamos a escuchar ese pedazo otra vez ¿Quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud Las cabichas no te atrevas a pisarme la cama blue Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu Creepy patea como Kung Fu Tú eres que la sorte La venga si tú quieres ser bichote Yo quiero un soplapote Y Chucky la roma le quita un rebote Y tú rebote Hasta el respeto de mi enemigo Yo me lo gané Y para mí yo lo tuyo fue regalado Y me hizo la calle a ti y te hizo tu disquera Filipe canta Guajira Filipe canta Guajira Él me va a traperos Tú a mí yo me va a que doy tiro Si me acuerdo que la copa no cabrón Tú eres mi hijo Yo quiero siempre romper con el león No estás hablando Como siempre digo, Corillo Cuando algo me suena repetitivo Te lo voy a decir Cuando algo me suena que está medio feature Te lo voy a decir En este caso me pareció que sonó bastante fresh ahí Ese versito, los versitos aquí sonó bastante fresh Me va gustando Yo quiero siempre romper con el león No estás hablando Por la probatoria pongo a mis demonios amarrado Brrr Eh Todo el mundo haciendo el baile El dinero El dinero El aliento de las mujeres y las cuero 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 El aliento de las mujeres que estás haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero La mancha, yo puñeta, eres tú Mi historia es notoria Y pa' mi muerte no falla una dedicatoria El cabrón dice el trato Lo canto por mi lamba Diablo, diablo Yo creía que ese tema se iba a acabar ahí Yo te iba a decir Diablo, encontré uno que me gustó bien, hija puta Pero ahora va a tirarle una segunda parte Espero que no suceda Lo mismo que me sucedió con el de 3 a abril Que cuando entró esa segunda parte de Soldado y Profeta Por lo menos no fui una que yo me disfruté Y yo soy 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 Y perdimos la tapia Pero sigue la lealtad Y mi código de Y yo me dice Que ustedes Para mí tienen maldad Por eso Amo la calle Y mi sueño Darcelan Pero un tratado de paz ¿Quién creó el trap? Anuel ¿Quién lo hizo? Anuel ¿Quién creó el trap? Anuel No, no, no No te puedo dejar que te vaya en ese viaje Porque el latin trap ya estaba creado mucho antes de que tú lo empezaras a hacer Como siempre digo Si hay dos personas que pueden clamar Que son las primeras personas que dijeron la palabra latin trap Es Alex Kaisa Y Alex Fah Mi humilde opinión Tú puedes chequear los libros de la historia Puedes chequear como quien dice la historia O sea No puedo dejar tampoco que vengan con que ¿Quién creó el trap? Anuel No, no, no No te la puedo capiar tampoco Así de full ¿Quién creó el trap? Anuel ¿Quién lo hizo mundial? Anuel ¿Quién lo hizo mundial? Anuel Si me muero Me tiré con mi pistola en la tumba Yo vendo la música Que escucho el onda Cuando los kilos los zumban Escúchalo el onda Cuando los kilos los zumban Todo el mundo haciendo el baile Fíjate el cambio Me tripió Me gustó Me vi de la bajita esa De quien creó el trap Le tiene que bajar dos gallitas Pero el temita está full El cambio Me gustan como temas separados Fíjate Todo el mundo haciendo el baile Es dinero Nos manentan las mujeres Y las quiero Cáncer las manos Porque está haciendo dinero Y ahora estamos arriba Y ya no estamos en cero Para mí Tú sabes que yo le daría un 9 a este tema Yo le daría un 9 Le iba a dar 9 y medio Tío Pero es que con esa bajita Pero es que con esa bajita De quien creó el trap Tengo que quitarte Tengo que bajarle una callita con eso Tengo que bajarte una callita con eso Yo le daría un 9 sólido Como le dije Por lo menos para mí Los dos temas por separado están buenos El cambio ese De todo el mundo haciendo el baile del dinero Como tema solo está bueno Y el otro como tema solo está bueno Mezclado junto Qué sé yo Maybe después que lo escuché Parle veces me acostumbro Vamos a ver qué está opinando el chapo Que mi opinión Ni por tu carajo Olvídate de eso Porque veo mucho 10 Veo mucho 10 De verdad que Yo le daría un 9 Maybe lo escucho 2 o 3 veces más Y subo al 9 y medio Solo mismo un 9 y medio Porque me gustó esa pendeja Como cambió los flowcitos Está fresh Está fresh Pero ahí en el cambio de pista ese Se fue Y bro dice que es 9 9 y medio Yo le puedo dar un 9 y medio Fíjate Tengo que escucharlo Tengo que escucharlo Tengo que escucharlo Tengo que escucharlo